El océano impulsa los sistemas mundiales que hacen de la Tierra un lugar habitable para el ser humano. Nuestra lluvia, el agua potable, el tiempo, el clima, los litorales, gran parte de nuestra comida e incluso el oxígeno del aire que respiramos, los proporciona y regula el mar. Nuestro leitmotiv, por así decirlo, es luchar contra el cambio climático. Una gestión cuidadosa de este recurso mundial esencial es una característica clave de un futuro sostenible. La componente de observación es uno de los pilares del blocán. En España, esta visión circular, esta mina de interconexiones entre seres vivientes, está custodiada en un centro de excelencia científica. Un espacio donde se demuestran y aceleran soluciones sostenibles para el medio marino. De verdad somos como exploradores que estamos siempre tratando de buscar eso que no es obvio, eso que está escondido, eso que está más allá. Una plataforma en la costa noreste de la isla de Gran Canaria que estudia las tecnologías del futuro. Este centro se llama PLOCAN, la Plataforma Oceánica de Canarias.